La Bomba Castellano que rico baila usted Castellano que bueno y que sabroso castellano bailaba usted Bailando lapitas del mundo miraba por los pies Castellano que bueno baila usted Que bailaba tan rapido que los tiempos de febrero Castellano que bueno baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Oye Juana que rico a tocarte Baila usted Que son dos manaderos de generosos locos ahora Baila usted Te ríe si te mueres Te ha roto lo toca avance Baila usted Oye Juana que toque el champón como el Baila usted 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 Ven y morir de bandona tenía usted Esta banda tan gigante la tenía ven y morir Si aún se había desaparecido y así aún se lo ve Correndo que rico y que sabroso cantaba ven y morir Ven y morir de bandona Ven y morir de bandona tenía usted ¿Cómo se? 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 Gracias por ver el video.